que me sumo a la moción del senador Zoe Robledo y pues compartir con ustedes compañeras y compañeros lo que está pasando en este momento en el Senado con esta comunicación. ¿Quién va a creer en la democracia? Ahora el latinobarómetro dos mil diecisiete marca su punto más bajo entre mexicanas y mexicanos que creen que la democracia es un método para llevar justicia y bienestar a ellos y a sus familias. Nunca ha habido una calificación más baja. Sin embargo, desgraciadamente, seguimos abonando a la falta de credibilidad de las instituciones en México. Es increíble lo que está pasando. El anuncio de que Jimena Puente iba como diputada plurinominal por un partido político aquí representado, el PRI, se da antes de que hubiera renunciado o comunicado la renuncia a nosotros, diputados y senadores. Esto es una burla. Hicimos en este Senado una reforma de gran calado que fue la ley de transparencia, una ley premiada internacionalmente de la cual todas y todos hemos presumido. Y una vez más vuelve a quedar una ley como letra muerta. A raíz de esa ley se crea el INAI como un organismo autónomo, independiente, que debe regular ese derecho que tienen nuestras niñas, nuestras mujeres y nuestros hombres a la información, a saber la verdad, a saber qué es lo que está pasando. Esta institución garante de ese derecho está quedando prostituida. Hay que recordar, compañeras y compañeros, cómo fue Jimena, quien declara al PRI como el partido, hace dos meses, un mes, el partido más transparente de México. Aquí está su premio. ¿Y dónde queda México? ¿Y dónde quedan las instituciones? ¿Y dónde queda la democracia? ¿Y dónde queda lo que venimos a hacer todos los días el día de hoy? En un ridículo. Yo les pido, compañeros, por el bien del PRI, por el bien de los partidos políticos en México. Oigan, no vemos qué está leyendo la ciudadana y los ciudadanos en el país. Hay un tufo a engaño, hay un tufo a desconfianza que lleva a ciudadanas y ciudadanos a no creer en nosotros. Esto no tiene color partidista, compañeros y compañeras. Esto es un engaño a las y los mexicanos y a nosotros mismos. Me sumo desde luego a la moción hecha por el senador Robledo, pero además exijo lo mismo. Exijo que no se haga esta infamia que está sucediendo el día de hoy. Que no se nombre como plurinominal a una comisionada que fue presidenta tres años en funciones. Vienen dos nombramientos más del INAI que vamos a procesar en este periodo legislativo que hay que sustituir a estas dos personas que están saliendo. Ojalá, ojalá, y no sea con criterios partidistas una vez más. Ojalá y estas personas realmente garanticen la autonomía a la que estamos llamados. Ojalá estas personas tengan la frente en alto y puedan decir que no se venden por un hueso. Gracias.